Hoy vamos a estar revisando Space Shooter, una nueva BTC que estamos trayendo al canal en la cual vamos a estar destrabando cripto de manera libre y vamos a estar descubriendo nuevas alternativas para poder generar ingresos antes de decirte que si aún no estás suscrito al canal puedes hacerlo y activar la campanita para enterarte de las últimas novedades que tenemos en el canal interactúen, pónganle like al vídeo para que estén viendo esto a tiempo antes de que las persianas caigan como una cascada bueno, vamos a ir viendo de qué se trata esta BTC yo te digo, todavía ni entré hay unas 3200 personas trabajando vamos a tener Keys Games ofertas, 5 level referrals y bueno, luego tenemos varios sistemas de pago como Faucet Pay, Coinbase, Binance, Trust Wallet y Direct Address no requiere un mínimo de retiro esto es alegría para nuestros oídos así que a medida que vamos generando lo que sea ya lo podemos estar llevando a nuestra billetera eso es interesante muy bien por la gente de Space Shooter así que yo te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo el link de registro original hacia Space Shooter para que ya mismo puedas estar registrándote y generar coins una vez que haces esto vas a colocar un correo electrónico y una contraseña colocas este captcha y te registras una vez hecho esto vamos a aparecer en el dashboard o panel de control de color lila como estamos viendo aquí yo estoy completamente en cero cero todo así que vamos a comenzar desde abajo y vamos a ver qué tipo de alternativas tenemos vamos a ver los Windows PTC aquí tenemos uno visitamos vamos a tener aquí arriba un counter vamos a estar acreditando esto verificamos buen trabajo 180.000 coins hemos recibido acá tenemos 9 anuncios más yo no voy a estar viendo todos así vamos a estar haciendo una prueba de retiro para estar mostrando que esto está pagando bueno ya vi todos los anuncios acá está viendo esto acá estamos viendo que está llorando que no hay que no hay más anuncios por ahora y llevo 1.530.000 coins con respecto a lo que es el eFrame y Windows PTC vamos a ver qué dice aquí simple tareas bueno acá tenemos una tarea para hacer podemos obtener un millón de coins tenemos que seguir estas instrucciones tenemos un apartado de offer walls para aquella gente que le interesa hacer este tipo de ofertas CPKV, One Arts Time Wall tenemos también para hacer short link tenemos 44 así que esto lo podemos hacer nos van a dar un voltaje cada uno de estos short links entonces esto va a ser luego que podamos hacer la auto faucet en la cual necesitamos un mínimo de 500 volt que se generan con los short links luego tenemos el Klein Faucet vamos a tener que colocar este captcha en este caso 111 200 y 500 queremos nuestro premio y ya tenemos 400.000 coins en la cual deberemos esperar unos 5 minutos para continuar así que esto lo podemos dar de manera indefinida además de eso tenemos otra alternativa que es el No Timer Faucet no tenemos ningún timer con lo cual vamos a hacer de esto de manera indefinida por ejemplo le vamos a dar acá Dog, Cat and Lion recolectamos nuestra recompensa y prácticamente ya lo tenemos ahora vamos con este tenemos un 9 un 7 un 8 le damos de nuevo recolectamos nuestras monedas y ya tenemos disponible nuevamente otra faucet así que le podemos estar dando como en la guerra 6, 5 4 le damos de nuevo recolectamos acá no tenemos que esperar nada buen trabajo 30.000 coins el No Timer Faucet bueno y aquí tenemos varios juegos para ir haciendo de un jugador dos jugadores de acción de aventuras bueno hay de todo arcade así que podemos estar probando un poco como nos va con todo esto tenemos un apartado de Kiss quien creó el Bitcoin Satoshi Nakamoto Claim buen trabajo 20.000 coins han sido agregadas ¿cuál fue la primera criptomoneda? Bitcoin Claim buen trabajo 20.000 coins ha sido agregada bueno y ya tenemos 2.040.000 monedas y puedo seguir haciendo muchas cosas aquí pero bueno vamos a ver cómo funciona vamos a Withdraw yo le voy a dar a Bitcoin Withdraw buen trabajo 6.12 Satoshi han sido enviados a su cuenta bueno y como estamos viendo aquí me ha llegado el pago de Space Shader ya lo tengo cobrado una excelente BTC en la cual podemos hacer un montón de tareas y una vez que culminamos todas las tareas podemos estar cobrándolo directamente a nuestro wallet así que te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo el link de registro hacia Space Shader para que ya mismo puedas estar registrándote y generando coins y para aquella gente que no está suscrita al canal pueden hacerlo porque van a encontrar las mejores páginas para trabajar desde casa la mayoría están pagando están activas por lo tanto si te ha gustado este vídeo puedes darle un like también puedes activar la campanita nos estamos viendo en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!